Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana. Yo soy Betsa. Y yo soy Aranza. ¡Bienvenidos a All Girls! El día de hoy vamos a hacer uno de los videos de los temas que les pusimos en una encuesta en nuestro Instagram. Por si no nos siguen, vayan a seguirnos. Y ahí ustedes votaron entre diferentes temas y este fue el ganador. Vamos a hablar sobre mitos y tabús y algunas cosas como extras sobre la menstruación. Entonces, pues no somos expertas en el tema y tampoco somos profesionales para estar recomendando o diciéndoles que es verdad todo lo que vamos a decir. Simplemente vamos a comentarles nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que sabemos y pues nada. Sí, en base a nuestra experiencia vamos a aprender junto con ustedes. Así es. Y si ustedes tienen alguna observación o hay algo que ustedes sí sepan de una manera más profesional, nos gustaría que lo pusieran en los comentarios para que, como dice Aranza, todos aprendamos juntos. Y también si tienen alguna duda, busquen a alguien que pueda resolverles esa duda de manera más profesional. Y pues vamos a comenzar con este rol. Vamos a comenzar diciendo que la menstruación es la sangre que baja del útero hacia la vagina y es algo completamente natural, le pasa a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes. Y es este cambio que tenemos y muchos le dicen que es el cambio de ser niña a mujercita. Entonces es algo completamente natural, algo muy normal y a cada chica le llega a diferente edad. No todas somos iguales, todas somos pues muy diferentes en este aspecto porque también la abundancia, la edad, la duración es completamente diferente. Fluyen muchas cosas. Así es. Mucha gente nos comentó acerca de que por mucho tiempo era como algo prohibido y que hasta la fecha hay algunas personas que muestran como cierta incomodidad. Si no, hasta como que se llega a comentar, es que está enferma o está mala. Sí, exacto. ¿No? O sea, reconoce en general. Creo que desde ese momento los términos están súper mal. Sí, exacto. Es que eso ya es un tabú, o sea, es como algo prohibido, que no haríamos de eso, es como muy íntimo, muy tuyo, no tienes que decirlo. Sí, en lugar de decir, estás en tu periodo, estás menstruando, es como, ay, es que está enferma. Sí, eso. Ya me la pasa. Y durante mucho tiempo como que solo podías hablar del tema con tu mamá, ¿no? Sí, bueno, o sea, es como más normal decir que tienes chorros, es como menos, te... Te da menos pena decir. Te da menos pena decir que, digamos, que se te ha descongelado, ¿viste? Justamente, a mí me pasó con mi papá, y es que cuando llegábamos a ir a comprar toallas o algo así, era como de, me puede dar unas toallas, no, pues de cuáles, tal, y mi papá era como de, pero me las meten en una bolsita negra. Y era como de, como si fueras a comprar toallas. Sí, exacto, o ibas en el super, en el carrito, y ponías las toallas como que hasta abajo de todo, y creo que eso también está mal, porque es algo muy normal que nos pasa a todas las mujeres, y no tendría por qué haber este tipo de acciones, de actitudes. Exactamente. Y uno de los, como, mitos o como ideas más comunes que tienen como las niñas que no son tan expertas como nosotras en el tema, es que, por ejemplo, en cuestión del deporte, también como que incluye mucho. Dicen que cuando estás estudiando puedes hacer deporte, que no puedes nadar, esto del otro, entonces, como dijimos, vamos a hablar en base a nuestra experiencia, y yo, cuando hace un tiempo, entrenaba natación, ocupaba los tampones, y también se ocupa eso de que, solamente para las que ya no son vírgenes, lo pueden usar. O que el tampón te quita la virginidad. Esto es totalmente falso, ya que nos respaldan los contextos de mañana. El tampón es que está muy solitado. Pues ya, en cuestión del deporte, yo creo que, obviamente, depende de qué tan cómoda tú te sientas, porque igual si tienes como un tiempo muy abundante, igual si es un poco incómodo, ¿no? Pero eso no te tiene que detener como a tu día a día, o sea, yo en mi experiencia he podido como que abordar ese tema de los deportes, nadar, etc. Sin ningún problema, utilizando ayuda del tampón, porque también hay como diferentes métodos, que, obviamente, para cada una de ustedes se va a adaptar a sus necesidades, a uno les va a adaptar. Y a su estilo de vida. Exacto. Claro. Donde les va a acomodar más el tampón, a otras la copa, a otras la toalla, a otras es que, verdad, no sé qué usas, hermano. ¿Qué? Es que no sabe qué usas. Tampón, copa, toalla, papel, papel. Y a la preferencia de cada persona. Claro. Y puedes usar, pues ahora sí que depende, ¿no? Cuando haces ejercicio, prefieres poner tampón, ¿no? Sí, porque es más cómodo, es menos riesgo de que te manches, ¿verdad? Y si estás en tu casa, pues puedes usar una toalla. Prácticamente como que depende también de tu estilo de vida. No está bien como que casarse con un método, a lo mejor sí porque te funcione, pero pues puedes probar para ver cuál se adecua mejor a tu cuerpo. ¿A cuál te acomoda mejor? Exactamente. Sí, exacto. Probar también es una buena opción porque muchas veces, o sea, es algo que muchas personas no prueban otros porque el hecho de que el tampón tenga la idea de, ay, que me quita la virginidad, a lo mejor no lo experimentan y a lo mejor se adapta a sus necesidades y no está ahí. Sí, algo que también nos dijeron mucho es acerca de los dolores. A veces los dolores se normalizan de cierta manera demasiado. Es decir, si es normal que tengas cólicos, pero también tienes que estar al pendiente de si está sucediendo algo más con tu cuerpo o esos dolores ya son realmente que no los soportas. Hay cierta intensidad y hay algún punto que no es normal. Algo te están avisando ahí. Sí, o sea, cuando sea cuestión así, no somos expertas, pero recomendamos que lo tomen en cuenta y vengan en un gine de color. Sí, aquí tenemos otra que dice que no quedas embarazada si tienes relaciones sexuales mientras estás en tu periodo. Esto pues se dice, ¿no? Que cinco días antes, cinco días después es menos riesgoso a que tengas relaciones evidentemente sin condón, sin protección y pues que no puedes quedar embarazada, ¿no? Pero honestamente yo creo que esto, no sé qué tan cierto sea porque se dice que es así, ¿no? Cinco días antes, cinco días después. Lo más recomendable es que pues siempre estés utilizando protección, algún método el que igual sea más eficaz para ti, más apto, más cómodo porque pues mucha gente puede tomar como ese riesgo, ¿no? Y no queremos domingo 7, domingo 7. Bueno, y es que ahí también entra como que no nada más existe el riesgo del embarazo, ¿no? Ah, son muchas enfermedades. Sí, también. Sí, engloba varios factores, ¿no? Enfermedades, transmisión sexual, embarazos, abstinencia. Pero un tip que nosotros les damos es que se mantengan vígenes en matrimonio. Abstinencia. Chuchito. No, pero que sí se protejan, o sea, que sí se cuiden todo. En todo tienen que ser muy responsables, empezando por su persona. Nosotras como de niña a niña se lo decimos y los niños que lleguen a ver este video también que si comparten vida o en qué. O alguna otra mujer sean como conscientes de estos temas porque nos dan responsabilidades de nosotros. Exacto. Bueno, otro tema es lo de que el típico pinche vieja loca es que está en sus días, que los cambios de humor, que te vuelves un polar y de por sí las viejas no estamos locas, ¿no? Sí, honestamente. No, pero, pues, o sea, sí influye, pero muchas veces creo que se van mucho a lo drástico o... ¿Exageran? Exageran, exacto. Ellos también tienen camisa, ¿no? Exacto. Luego los hombres son difíciles y no es porque, es que de seguro, a no decir más pendejo de lo normal, ya no decimos eso. A ver, que les baje tres días seguidos y no se mueran morrosos. Pero no los veo, ¿verdad, perro? Vengan y díganmelo en la cara, perro. A mí me dura como seis, siete días, más o menos. Ay, no. Tres días. A mí igual como entre tres o cuatro, pero, o sea, esta es la diferencia que vas viendo con tu cuerpo, porque cuando me empezó a bajar tenía, pues, como doce años. Esa es la edad promedio, doce años. Sí, a mí también me va poniendo así. Hay chicas que, pues, les baja antes o después, como habíamos dicho, es totalmente normal porque nadie es igual y me duraba igual siete días, pero conforme fui creciendo, fui regulándome y, pues, mis cambios que la mujer va teniendo, empezó a regularse como entre tres o cuatro días, y así me dicen. Igual, dicen, bueno, o sea, yo lo que he escuchado es que también los métodos anticonductivos cambian. Sí. Te cambian totalmente el periodo, o sea, que si eres muy abundante, a lo mejor unos te los reducen, los dolores te los aumentan o te los quita, etc. O sea, también eso, también para que lo chequen, lo tomen en cuenta, y por eso como que recomendamos que ya sí queden como algo más, o sea, volverse más responsables en esa cuestión de que si te van a cuidar y quieren cuidar también por otra parte de esa situación, vayan con una ginecóloga, ginecólogos, o sea. Es que en realidad cuando empiezas tu vida sexual tienes que ir a un ginecólogo, o sea, es de ley, porque te va a decir qué método te va a ayudar, cuál no te va a afectar tanto, entonces, si es. Los cambios que puedes tener, claro sea, tal. Conforme a tu cuerpo te va a mandar lo que necesita, pero muchas veces por pena no van al ginecólogo, y es otra cosa que es totalmente natural, y es algo que todas las mujeres debemos estar, pues, conscientes, que es una responsabilidad nuestra también, porque también podemos detectar cosas que tal vez nuestro cuerpo no nos está avisando, pero una persona profesional puede decirte, oye, tienes esto, esto y lo otro, y te recomienda, no sé, algún medicamento, o algún tratamiento, y eso es bueno. Ir al ginecólogo no es que, no te tiene que dar pena, es algo normal, y para eso existen esas personas que estudiaron, pues, esta carrera, para ayudarnos. Parte de ser responsables en todo aspecto, y más en ti misma, en tu persona, y los niños que estén viendo esto, también sean conscientes como de todo lo que conlleva un proceso de, pues sí, ser mujer, o sea, es que siento que también aquí entra mucho el, es que se justifican porque les pasa esto y esto y así. Es que justamente como se empezó a encasillar mucho el tema en el, ay no, pues nada más entre mujeres se habla, o solo le puedes preguntar a una mujer, o etcétera, como que empezó mucho el tema de, ese es tema de mujeres, ese es tema de niñas, entonces, precisamente por esa razón los hombres no tocan el tema, y eso está muy mal, ¿no? Porque deben de tocar el tema. Algo que también quiero decir, antes de que se me vaya, es que incluso también, si no tienes una vida sexual activa, también tienes que ir al ginecólogo. Sí, no es necesario que ya estés en la necesidad. Sí, por cualquier situación, o sea, puede ser que tengas algo ahí extraño, raro. Bueno, otro mito que nos mandaron es acerca de los alimentos, y esto me hizo recordar cuando a mí me bajó la primera vez. Yo estaba en casa de mi tía, y ella me quitó todos los cítricos, las salsas, etcétera, porque dicen que hay algunos alimentos, que hacen que tengas como más dolor. O te inflames. O te inflames, exactamente. Entonces, no sé si eso sea cierto. Hay que investigar. Pero yo tengo el vago conocimiento de que no te nubes. De que sí influye un poco, porque, bueno, a mí, a mi cuestión, o sea, personalmente, me dan cólicos horribles de esos de que te hacen hasta vomitar y llorar. O sea, muy, muy mal, ¿no? Entonces, como que dicen que a veces sí, como que sí, vomitar así de, así, de dolor. Del dolor. Del dolor. ¿Y ya te chocaste? Es tan chiquita. O sea, sí, hay gente que hasta llega a los... Sí, 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 o sea, me ha llegado a pasar, y de hecho yo sí voy al quimicólogo y todo, y es lo que les comentaba, o sea, a veces te van a dar como cosas o tratamientos, etcétera, y como que sin nivel, ahí sí te recomiendan eso, como cuestión de alimentos. De hecho, yo, cinco días antes de que me bajé, trato de realmente bajarle a todos esos tipos de alimentos. A ver, madre, tú. Ustedes pueden investigar, nosotros investigamos, si tienen duda, pueden acá. Sí, esto es un tema bastante extenso. Y también nos habían preguntado sobre qué tan efectiva o tan buena es la copa menstrual, porque, bueno, es como un nuevo método que acaba de salir, ¿no? Tiene tantos años, y, pues, es como un método muy ecológico, porque, pues, reducimos el uso de toallas y papel y todo eso. Pero, honestamente, como habíamos comentado, cada chica se acomoda a lo que le gusta, a lo que es mejor para ella. Yo sí utilizo la copa menstrual, no siempre, porque hay veces en las que no me dan ganas y prefiero utilizar una toalla. Más. Y, bueno, como dato curioso, la copa menstrual está hecha de un material quirúrgico que utilizan, obviamente, los médicos. Tiene una duración de 10 años de vida y puede estar dentro de ti hasta 12 horas. Nosotras, bueno, que no hemos tenido un hijo, existe una copa más pequeñita, porque la otra, el otro tamaño es para las chicas que ya han tenido un hijo. Y, obviamente, pues, el tamaño sí importa aquí. Y, obviamente, es de ese mito de que tú vas a llenar la copa, así que se va a desparramar y a desbordar de sangre. Pero sí es para tomarte un shot y que no te deshidras. Es cierto, ¿no? Pero... No, eso es totalmente incierto. Nada de eso es verdad. No llenas la copa. Muchas veces nos dejamos llevar por la sangrita que tal vez vemos en la toalla, ¿no? Que decimos así, chale, y es un chingo, ¿no? Es un botón, que feo. Ajá, pero eso no es cierto. O sea, si alguna vez llegan a utilizarla o tú la utilizas, vas a... date cuenta que, pues, no la vas a llenar, ¿no? Y para eso está ese periodo de 12 horas, porque para eso está hecha. Y mucha gente también piensa que, pues, no es tan efectiva porque también puede salir la sangre, pues, por abajo, que haya fugas. Eso sí es cierto. Debemos de colocarla de una manera en la que pueda sostenerse bien, porque suele haber fugas si no la acomodas correctamente. Entonces, hay que investigar. Yo investigué en internet, de hecho, antes de utilizarla, y viene con un instructivo dentro para que, pues, te eduques, para ver cómo puedes utilizarla. Y hay diferentes maneras de introducirla. Entonces, esto es igual un método que te puede ayudar y no es como clienteza. Sí, en realidad en este tema es muy importante informarnos, ¿no? Es muy bueno y no nada más cuando te baja por primera vez, sino desde antes tienes que investigar y tienes que conocer un poco más sobre el tema, porque creo que eso hace la diferencia en que te agarre desprevenida o ya como preparada, ¿no? Sí, exacto. Yo estaba en un centro comercial cuando me pagué. ¡Yo también! ¡Ay, fue horrible! Me regalí del baño y mi mamá se quedó así de, ¡ah! ¡Ya te bajo! Y yo, ¡ay! ¡No le digas a mi papi! Y ya fue a comprarme unas toallas. Y de hecho, años antes ya me había educado mi mamá a decirme, Oye, ¿ves a cuando ella tenía su periodo? Mira, esto es normal, a mi papi sí. Y debe ser ponerte la presa. Y ella me dijo, ¿te acuerdas de esas veces? Pues así debes de hacerlo ahorita. Y ya lo hice. Es tu momento. Para eso te he estado preparando. Sí, me entrenó. Y ya a las horas le hablé a mi mejor amiga y fue así de, a mi hija me pasó esto, porque a ella ya le había sucedido. Y fue así de, ¡Felicidades! ¡Es todo, no señorita! Y ya entré a esa etapa. No, yo justo ese día que me bajó, yo no fui a la escuela, o sea, como que me sentía extraña. Sí, me sentía extraña. Y dije como, no, a veces chance me va a dar el chorro, porque yo soy muy chorrillenta, la verdad. O sea, como, ¡chorrienta! Siendo a que me dé chorro muy seguido. Ahora sí sí como muy buena, ¿verdad? Sí, como muchísimo. Entonces siempre como por taragona me pasa algo. Y dije, no, no, no voy a correr el riesgo de que ahí me dé el... Es que hasta tu cuerpo caminó. La huaca caí en la escuela. Entonces, pues sí. Ajá, me quedé y fue como... Ajá, entonces sentí algo extraño y fue como, ¡Mamá, me mire! Ah, no es cierto. No, pero sí fue como que, ¿qué pasó? Y ya cuando me levanté dije que había abortado y... No, pero pues sí pasó y fue como de, ok. O sea, yo, como mi mamá, fue como de, no, o sea, no pasa nada. Y ya como que me empezó a explicar, pero sí, o sea, en total mi papá como que no se metió y volvimos a hablar del tabú de que no, no, no. Pero al menos se agarró en tu casa. Sí, hágale gaso al chorro. Ay, ¿por qué no? Y pues ya, o sea, fue como de, o sea, yo no me espanté ni nada, solo fue como de chale. Porque pues te dicen como de, no, es que es mejor cuando te llega, pues mucho después, porque no sé qué, pero ya es como de, es algo inevitable, es algo que va a pasar. Y tarde o temprano, tarde o temprano, te llega. Yo, bueno, estaba de vacaciones, o sea, ni siquiera estaba en la ciudad, o sea, imagínense. Por ejemplo. Oye, oye, espera, ¿no quedó nada más raro? Sí. ¿Cómo que se empiezan? Porque yo iba en el centro así como pingüines. ¿Te movías? Ya, de sangre. No, yo tengo más fuerte para que cuando voy a ir a nadar, o sea, me bajen. Uy, y luego estábamos de vacaciones. Estábamos en un súper y yo me empecé a sentir muy rara, sentí que el estómago se me empezó a poner como muy muy duro y empecé a sentir una sensación como muy extraña. Que no sabía qué era. Ajá, que no sabía qué era, pero era como, no, dolor de estómago no es, o sea, como que era algo muy extraño. Una presión. Sí, y me empezaron a dar muchas ganas de ir al baño. Bueno, de ir a hacer pipí. Entonces yo estaba así como de, ay, quiero ir a hacer pipí. Y tenía esa sensación, ¿no? Entonces estaban cerrados todos los baños, de ahí me tuve que esperar a la casa de mi tía. Y ya cuando llegué a la casa de mi tía fui al baño y fue así como de... ¡Mío! ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? Voy a morir. No. Ya sabía del tema, entonces como que me quedé así como de, ¿qué hago, no? Porque, pues, no sabía qué hacer porque ni era mi casa. Entonces estaba muy incómoda. Entonces le dije a mi mamá así como de, ch, 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 ch. Y ahí va mi mamá, ¿no? Y le digo, mamá, es que creo que ya me bajo. Y mi mamá, ¡mi niña! Y yo... ¿Qué dices mamá? ¿Mamá? No. Y mi mamá se puso a llorar y yo así como, ¿por qué lloras? Si lo sabes que ya eres una mujer y yo a mis 13 años así, ¿no? Dios mío, hay que llorar. Como que le llaman todo el perro. Sí, claro. Entonces fue así como de, ok. Y ya, pues, lo bueno es que mis primas, pues, ya les había bajado. Entonces tenían como ahí sus... Sus... Sus toallas de todos los tamaños de todo, de todo, ¿no? Y ya fue como de, no, pues, yo creo que le queda esta y así. Entonces fue como... Si me fuera a probar ropa. Sí, sí te queda. Sí, sí te queda. A ver. Y pues ya... Entonces prácticamente eso fue como mi experiencia. Oh, wow. Interesante. También otra cosa es de cuando... Cuando te voy a bajar, pero mínimo a mí, se me hinchan y me duelen los jeans. Oh, ya me también. O sea, esos días te ves que de que te caes, ¿no? Así de, no, estoy bien chichona. Soy mi mamá. Pero sí. Van pasando los días y de repente ya es como... Vuelves a tu triste realidad. O sea, solamente Dios. Tiene sus puntos buenos también. Y por último, algo que nos mandaron mucho, un mito que igual se repitea bastante, era acerca de la sincronización entre las mujeres. Investigamos un poco, pero tampoco queremos decir que fue con... ¿No salimos un libro? No. No, salimos en Wikipedia. Ajá, como vlogs o algo así. Y dice que es real, que la sincronización entre las mujeres es real. Sí. Pero... Ustedes si conviven con niñas en casa, bueno, con su mamá, hermanas, hijas, lo que sea, y ya menstruan, pónganse a ver y a lo mejor es como a mí me baja hoy y en dos días a ella y así, pero es como en un periodo muy próximo, pues, porque sí se sincroniza. Es que esta es la convivencia y las hormonas y hormonas que nosotras producimos, pues, interactúan y es por eso que existe esa sincronización. De hecho, a nosotras en tres días ya nos va a bajar. Ya nos sincronizamos. Ya nos sincronizamos. Somos las chicas superpoderosas. ¿Quién serías tú? Yo sería... Yo soy bombón. Tú eres bellota. Yo soy bombón. Yo soy burbuja. Entonces, la sincronización sí existe y hasta cierto punto está padre porque cuando estás muy cercana a una persona, a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu mamá, lo que sea, es padre porque, no sé, ya me bajó, ya te va a estar y es por... ¡Me pareció muy bien! ¡Aaah! A mí sí me gusta esto. Hermanas de sangre. ¡Aaah! 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 Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos les haya servido nuestra información. Finalmente, en nuestra corta, mediana experiencia, les compartimos lo que sabemos para que ustedes, en medida de lo posible, lo tomen en cuenta, lo apliquen. Y pues cualquier duda, pueden mandarnos mensaje a nuestro DM de Onrex Oficial y pues en medida de lo posible. ¡Ay, ando muy propia! ¡Qué pedo conmigo! ¡Ando muy propia! ¡Qué pedo conmigo! ¡Qué propia! Pues igual, educarnos, informarnos mutuamente. Niños, si tienen dudas, no la piensen para escribirnos sin problema. De hecho, o sea, como habíamos dicho, este es un tema pues muy extenso, ¿no? Como que hay un montón de cositas dentro de él y pues estaría bueno igual hacer segunda parte para poder seguir hablando de esto. Entonces, si les gusta, pues denle like. Si tienen temas más ICAN-DA, yo tengo duda justo en esto, déjenlo aquí en los comentarios o en nuestro DM de Insta. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Espero que nos estés muy bien. No olviden de suscribirse, de darle like otra vez, de los comentarios, dejar alguno. Y de seguirnos en nuestras redes sociales.